Las versiones que han surgido, los trascendidos que se han conocido son preocupantes no sólo por la circunstancia de que haya violencia doméstica, que eso es muy grave sino por la eventual circunstancia de que frente a casos de violencia doméstica las autoridades no hayan intervenido que eso es lo que hace diferente esta situación de todos los demás casos de violencia doméstica que tanto nos preocupan y no nos impactan pero en todos los casos, por lo general, como corresponde interviene la autoridad administrativa, interviene la justicia en cuanto corresponde decreta los procesamientos y la ley se cumple aquí las versiones indicarían que las autoridades están algo así como en omisión o haciendo oídos sordos o mirando para otro lado si la única reacción del gobierno frente a estos hechos, si es que los mismos se confirman es simplemente retrasar la llegada de la segunda tanda de refugiados sirios verdaderamente me parece grave y preocupante las leyes se tienen que cumplir independientemente de la nacionalidad o la ciudadanía de quien protagoniza determinado episodio rigen en todo el territorio nacional y se aplican a todos los habitantes de la república sin distinción de condición alguna por lo tanto me parece que es necesario que el parlamento reciba las explicaciones correspondientes porque además creo que es necesario saber qué ha sido de la vida de estos refugiados no para meternos en su vida íntima porque a eso no hay derecho las pesquisas secretas están prohibidas en el Uruguay pero si en la medida en que hay una intervención del Estado asistencia del Estado con recursos humanos, con recursos materiales bueno, creo que es bueno también a esta altura que el gobierno explique y transparente cuál es la verdadera situación es decir, no hay un movimiento網民 en el territorio y en la medida en que hay una intervención que tiene que serACH en el ambiente ya que hay una intervención en el área y en el área es decir, débil que el Estado de negación más que el Estado es decir, entonces le